Leí en Twitter que de los emparejamientos que está Jesús L.C. con, me recontracagué quemando, con Menac, lo cual es un problemón para nosotros, para nosotros no, para mí, ¿por qué? Porque Jesús L.C. fue el que eligieron ustedes, la comunidad lo eligió para que sigamos toda la campaña de ascenso, todo lo que queda de ascenso, vamos a seguir un rapero por país para ponerle su camiseta, hacerle el aguante y mostrar ese camino al ascenso. ¡Menac! Jesús L.C. Menac, no te digo, boludo, no te digo. Y ahora esto es un problema, ¿por qué? Porque le vamos a hacer una, esto suma puntos para el ascenso de FMS, por supuesto, entonces le vamos a hacer el aguante, queremos que Jesús L.C. la gane, pero personalmente Menac es uno de mis favoritos, es mi favorito junto a Mister Ego. Entonces, hay un choque de intereses. Yo quisiera, cosa que ya no se va a poder, que sea primer, segundo y tercer puesto de la forma que sea Jesús L.C., Menac y Mister Ego. Choque de intereses, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, esto es improvisación, vamos a ver qué pasa. ¡Ah, la cantidad de gente que metió a la Nacional de Red Bull! ¡Qué lindo lugar, boludo! Málaga. ¡Qué buen lugar! ¡Qué buen lugar, boludo! La explanada, digamos que tiene, que es tipo campo, 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 campo y una sola tribuna al fondo se parece a Obras, el estadio Obras, que es más cortito el de Obras, por lo que se ve ahí, a comparación de este, pero mucha gente, muy buen lugar, hermosa la puesta en escena de ese semi-amfiteatro que tienen ahí. Muy, muy linda, ¿eh? Muy linda la puesta en escena de esta final nacional de Red Bull España. ¡Ah, cómo la vamos a disfrutar! ¡Ah, cómo la vamos a disfrutar, amigos! ¡Subenirs! Por favor, les pido, Red Bull, por favor, les pido, ojo con las temáticas de mierda. Ya venimos de... Dale, ya saben, ya saben. Yo, en mi tierra, nada me lo guardo. Sobre todo porque hoy compite Dios contra el diablo. Un souvenir, ¿saben lo que hablo? He ido al Amazonas y me he traído un oso pardo. ¡No, no, 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 no! Lo digo por ti, retrasado. El souvenir era el oso pardo. Os ha quedado claro y no vendí la piel del oso antes de haberlo cazado. Uy, la gente está encendida, ¿eh? Por eso, hermano, este te respeta. Le cumplan a él más que a mí mis propias letras. Son como souvenir, se venden por camiseta. ¡A su parla, loco! Por eso tiene la receta. Él quiere un souvenir, que son sus propias letras. Y es tan egocéntrico que San Camis con sus letras. ¡De verdad! ¿Qué vas a hablar? ¿En qué te falto? ¡Es del acuadel y es de infarto! ¡Dentro de mi tobogán estoy matando a este lagarto! ¡Sigue! ¡Buena paliza! Eso para empezar y no lo ves. Lo siento, hermano, te tocó Jesús el C. Si quieres de souvenir te regalo mi propio Iniel. De más a menos Jesús el C, pero bien, 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 bien. Rompió el hielo. Me gustó al principio, me gustó mucho al principio, ¿eh? ¿Monumentos? Monumentos. Sacan ellos su propia temática. Qué raro, ¿no? Estaría bueno que se la saque el otro. Este termo tiene problemas, se vuelve. Vamos a ver lo que se pueda. Low. No me pueden competir. Quieren joderme, bro. Yo si soy el mejor. Soy el César Augusto en la Plaza Mayor. ¡Oh, no! ¿Qué me estás contando, men? Si cada vez que vengo yo sí que me siento bien. Tengo una tienda de campaña y me levanto de pie. Si me levanto empalmado, pregunto a la Torre Eiffel. Así que diles... A todos esos pibes que contra mí fijo que se las escriben. A mí no me pueden hacer un monumento el balde. Porque odio a la poli y a los alcaldes. Última. Lo que hay es cierto. Cada vez que vengo estoy perfecto. Un monumento es este cuerpo. Y es como el gobierno. Tiene que arder por dentro. ¡Oh, mis pies! Bien, mena. Que es muy, muy, muy constante ahí. Siempre le voy... Le busca una vuelta de rosca a cada patrón, a cada frase, a cada línea. Muy bien, muy bien. Hermoso, hermoso. El flow intacto. No se habla fuera del micro, se habla en el micro en la tarima, diciéndole a la peña, sube la mano arriba, ayer un concierto y hoy otro esto en mi vida. Pa' ti es una batalla, pa' mí es parte de la gira. Otra vez, otra vez, eso es lo que sugiere, diga lo que diga este chaval es de la plebe, que yo no hablo, eso es lo que sucede, la voz del pueblo solo habla pa' que abrazar las leyes. ¿Qué vas a hacer? Las leyes te hacen mierda, las leyes están para romperlas, yo las le re, las reviento con las piernas y con la mano izquierda, la fuerza de Brock Lesnar. ¿De Brock Lesnar? ¡Yeah! Este es de la plebe, entonces yo le hago un 619. ¡Yeah! En la regla, ¿sabe por qué sucede? En la regla de una toxi, porque no le viene. ¡Uf! No me viene una SXXLXXL20, llevo una XXL20 y tú no eres de la plebe, eres fracasado. para siempre. ¿Qué más? ¿Qué más? Hermano, XXL, yo Magic Mike por cómo bailo, hermano. La X no te la da jurado, las X son del porno que en el escenario le hago. ¡Oh no! Prim, antes me he hablado el tonto de su venir, ya no veo porno, Prim. Prefiero no correrme antes de venir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya pesada, el gordo se ha quedado roto! Solo va en coche, no puede montar el moto. Si tiene más pellejo que una convención de escrotos. ¡Vaya tonto, polla! Yo cada vez que vengo, soy el flow que desarrolla. ¿Qué puede ser? Somos la doble G, la polla. Yo gordo y gracioso. Y él, cagoso y gilipollas. ¡Oh! ¡Cómo es! Y en este yo lo parto, somos doble G y eso es exacto. Soy la doble G porque encuentro el punto G, es exacto. Hice el internet hablando de G, saco cuatro. Oye, estás muy guapo, papá. Buena vuelta, buena vuelta. La verdad es que me da mucha pena. Me gusta cuando mira pa' atrás en la escena. Porque es medio fresa y medio menac. ¡Qué buena, qué buena, compadre! Por eso yo lo mato, primo. Quiere alas, pero hay complejo de pingüino. La mala suerte que tiene que ha topado mi camino. ¿Son dos raros uno más? ¿Te lo ven acá? O hay uno más, hay uno más, ¿no? Primero, me acabo de dar cuenta que la que tiene el gorrito de cazador es Sarasocas. Pensé que, no sé, pensé que era un invitado. No la reconocí, está rara. Está rara la dupleta, Sara. Esto es votación ya. Es réplica o menac, me parece. Réplica, réplica, réplica. Cuatro réplicas, un menac. Sí, sí, está bien, está bien. La pico, la pico. Che, es réplica o menac porque menac tuvo unos destellos de flow un poco mejores. Pero me parece que no fue tanto más como para ganarle directo. Jesús estuvo bien, también no tuvo ningún bache, no trastabilló en ningún momento. Yo lo que iba a decir, lo que se me ocurrió durante la batalla es que pega una piña fuerte, Jesús el 6 se la lleva. Y ahora mismo soy el camión que le atropella. Pesando más que yo, no puede dejar mi huella. Él vive marcando el suelo, yo vivo apagando estrellas. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ay, era la peli, era la peli. Si no me haya retrasado, entonces soy un camión, hermano. Soy un camión sin senda, porque no me puede por mucho que paro. Él era un camión, yo su carril de frenado. Es un puto sin de car, porque es mi hermano. No puede avanzar si no va a mi lado. Tú no eres un camión y tienes la casa al lado. Te vas a volver en Uber, vale menos de tres pavos. Vale menos de tres pavos. ¿Cómo es? Yo lo estrello. Digan lo que digan, le estoy partiendo el cuello. Es camión, entonces no me estrello. Yo soy Jean-Claude Van Damme, estoy abriendo de pierna entre ellos. Se está abriendo de pierna entre ellos. Yo follándome a Málaga y partiendo todos los cuellos. Bro, yo si soy Jean-Claude Van Damme, llevo en la gafa un dragón. ¿Un dragón? Vaya parguela. Os parte el cuello, eso es bueno en la escena. Yo hago frases, que si la analizáis son buenas. Y hago que analitéis pa' que a mí mismo os quiera. Ey, yo. Los manos de los devuelve el karma. Y lo bueno es el mena con el micro y en el chándal. Ten cuidado con el karma. Que en mi barrio los osteópatas pagan con palmas. Fatal, fatal. Se creía legendario. Hoy con el vikingo voy a brindar con su cráneo. Es más, en Málaga soy un cula de barrio. Porque el cuerpo de Cristo está hecho pa' todos los labios. Está hecho pa' todos los labios. ¡Jesús! Si Menak dijo, me estoy follando a toda Málaga y estoy rompiendo los cuellos. Doble sentido con cuello uterino, que es lo que yo entendí en el momento. Es sencillamente una espectacularidad de rima. O sea, y me los estoy follando a todos y estoy rompiendo los cuellos. O sea, rompiendo los cuellos. ¡Jesús! ¡Pensé que era para Menaque! Pensé que era para Menaque. ¡Listo! Nos subimos a la Jesús Neta. ¡Ya está! ¡Guacho! Ganó Jesús L.C. ¡Listo! O sea, seguimos a full la campaña. Yo les dije, yo a Mena lo quiero un montón. Es uno de mis favoritos. Pero la camiseta que tenemos puesta es la de Jesús L.C. Jesús L.C. en España. Lidzen en Perú. Marité en Colombia. Gonzo en México. El Menor en Chile. Jessy Punga 67 en Argentina. Es el único país que vamos con dos.